Después de 20 años estamos cambiando todos los semáforos de la ciudad, ya empezamos con la calle 36, todos que antes funcionaban con luces de halógeno e incandescentes están pasando a luces LED, entonces se hace la calle 36, la calle 56, la carrera 27, pronto cambiaremos 400 unidades semafóricas de toda la ciudad. Todos estos recursos que se están captando producto de todas estas estrategias de control vial y hacer recuperación de la movilidad, pues obviamente se reinvierte en la ciudad, de ahí la invitación para que los ciudadanos matriculen en Bucaramanga, para que todos los impuestos se vean reflejados en esa mejor señalización, en esa buena semaforización que se está adquiriendo en la ciudad y sobre todo para organizar mucho más, más de 600 mil vehículos que recorren la ciudad.